Vamos a ver, nosotros hicimos una base de datos de alumnos, hicimos una base de datos de alumnos, y había una tabla que se llamaba alumnos, y tenía que campos tenía, el alumno, apellido, nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Y tenía un campo que era curso alumno. Fue este, imagínate que yo quiero guardar datos del curso. ¿Concursor? Del curso. ¿Hay otro curso? No, el curso no. Veas una tabla que se llamaba. A ver, curso. Y le voy a poner un código de curso. ¿Qué más? Reficción del curso, tutor del curso y observaciones del curso. ¿Con el tutor me va? ¿El tutor está leyendo? No, es que estoy liso. ¿Qué tal es mucho? Bueno, pues la relación entre las dos tablas es esta. Para establecer una relación entre las dos tablas tiene que haber dos campos que sean iguales. Curso alumno, código curso. Del mismo tamaño, estos que eran, estos 255, ¿no? Pues tiene que ser texto 255 y tiene que tener los datos iguales. Entonces yo aquí en curso alumno, ¿qué fue? FPV2, ¿no? O FPV1, lo que fuera, da igual. Pues aquí pondría la descripción, formación profesional básica 1. Y tendría el dato del tutor. ¿Quién es el tutor? Bueno, nosotros pa' aquí. Pa' aquí. Pa' aquí con cada uno. Toma. Para un pisco ponemos. Es que le dejamos a poner Pa' aquí con cada uno. Pa' aquí con cada uno. Y ahora ya la pone, ya la pone. Yo creo que si tú le dices, te la aplicas de como un curso. Tiro. No, ya, ya. 1, 2. Un curso tiene mucho saludo. ¿Vale? Os voy a hacer la tabla. Esto es muy fácil. Esto no tiene nada. Una vez que haya hecho una. Ya está para allá el vídeo.